buenos días chicos en estas siguientes actividades vamos a estar trabajando con globos y con dos pelotas de papel pero las pelotas de papel las vamos a utilizar hasta la última sesión vamos a estar haciendo actividades motrices a través de retos motores para mejorar nuestra salud en esta sesión primeramente vamos a iniciar con el calienta con el calentamiento y el día de hoy vamos a trabajar con dos globos vamos a estar con el calentamiento hacia arriba y hacia abajo en la cabeza uno, dos, tres, cuatro, recuerden que son 10 segundos con cada parte del cuerpo y quiero que no, en 10 tiempos estrenamos brazos y círculos hacia adelante en 10 tiempos y lo hacia atrás cuando hayamos terminado con 10 tiempos nos pasamos de este lado hacia el frente hacia el lado se ponen a dos piernas nos pasamos de la estructura nos pasamos de ejercicio en 10 tiempos hacia el otro los tobillos diciendo que sí diciendo que no y otra diciendo que no recuerden que son 10 tiempos y empezamos a trotar 15 segundos de espacio después otros 15 segundos un poco más rápido cuando hayamos terminado el calentamiento vamos a preparar un globo primeramente vamos a voltear un globo con una mano durante 30 segundos evitando que caiga el piso 7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,16,17,18,16,17,18,16,18,19,18,19,19,19,19,19,19,19,20,19,19,19,19,19,19,19,19,19,20,20,19,19,19,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20 manos, durante 30 segundos, evitando que caiga del suelo, abuso durante 30 segundos, ahora vamos a hacer los dos globos con las manos, durante 30 segundos, ahora vamos a guardar los dos globos con las manos, durante 30 segundos, ahora vamos a guardar los globos con las manos, durante 30 segundos, ahora vamos a guardar los globos con las manos, durante 30 segundos, ahora vamos a guardar los globos con las manos, después de eso, va a hacer un globos con las cabezas, y luego con las manos, vamos a guardar los globos con las manos, durante 30 segundos, durante 30 segundos, ahora vamos a guardar los globos con las manos, con las manos con las manos, durante 30 segundos, de igual manera durante 30 segundos, ahora vamos a guardar los globos con las manos, guardar los globos con las manos, durante 30 segundos, ahora vamos a guardar los globos con las manos, vamos a guardar los globos con las manos, vamos a guardar los globos con las manos, ojo izquierdo, 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 Y después, lo vamos a hacer con la parte que sea, ya sea con la mano, con la cabeza, con la rodilla, con lo que ustedes quieran. Pero al momento de que suba, nosotros vamos a dejar su calcita y otra vez nos vamos a saltar. Esto diez veces. Una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y esto fue todo por la sesión de hoy.